¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por統izar! ¡Aquí tenemos Antonio de Otero! ¡Orgullosamente Contesto! antoni qué pasó de verdad de verdad pues que su deseo vino 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 si no se quita lo íbamos a quitar pudo pudo haber dado más pero pues así ganábamos y realmente me siento contento lo importante lo importante es que tuviste el triunfo y lo hiciste ante un veterano experimentado no cualquier cosa los niveles van subiendo y esto te hace a ti esto progresar y estudiar para una próxima ocasión siempre siempre es que ir a la gimnasia a trabajar siempre gracias gracias lo próximo